Vamos a ir a la tristeza. ¿Quién no ha estado triste? Todos hemos... Esa es una emoción que todos la tenemos que vivir. Todos hemos estado tristes. Todos, 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 todos. ¿Qué invalidante es la tristeza cuando se mantiene en el tiempo y en el espacio? Porque realmente... Vamos a guardar el color de la tristeza. ¡Ay! ¡Ay, perdone! Nos estamos mezclando. No puede ser. No puede ser. Ahí. Ese, el lila. El lila. Que este es el miedo. Ya nos estamos colando con el miedo. Ya. Bueno, esto es porque la tristeza estaba haciendo un actin out, un llamado a atención. No quería irse. No quería que la guardáramos. Cierrela bien, cierrela bien. Eso. Con fuerza. La tristeza también es súper invalidante. Súper invalidante. Porque además ese tiene el matiz de... El dejo de... Bueno, como uno está triste y es normal estar triste, ¿no? Es súper normal estar triste porque forma parte del ser humano. Es parte de la... Sí, de la dualeza. Pero puedes caer en esa trampa de... Como es normal, pasan los días y estoy triste, y estoy triste, y estoy triste. Con el odio, sin embargo, sabes que tienes un problema. Sí, te mueve. Te mueve. Te generas sí, adrenalina. ¿Qué me está sucediendo? Aquí, como uno lo toma por normal, como es el llorar, como es el reír, como es el estar triste, puede ser una gran trampa el que esto se alargue, alargue, alargue y alargue. Bueno, en esos alargue, cuando hablamos de tristeza, sí, viene cierto que nosotros hemos dicho incluso acá que es importante sacar las emociones, escribirlas, anotarlas, hacer cosas, hacer ejercicio y llorar. Llorar es bueno. Cuando nosotros hablamos de la tristeza, la tristeza muchas veces nos invalida mucho porque nos va bajando el ánimo y después de una tristeza podemos hacer una depresión. O sea, es que nos consume literalmente por dentro también. Ahora sí, cuando uno dice, hay que llorar, hay que tener cuidado con la tristeza porque muchas veces cuando hablamos, cuando se nos muere alguien, cuando entramos en un duelo, entramos en un duelo patológico, que tiene un cierto determinado seis meses, un año y a veces hasta dos años no más, porque esa tristeza nos puede llevar a una depresión, a una baja de ánimo y que muchas veces literalmente nos deja encerrados en el hogar, aislándonos completamente y también enfermo nuestro cuerpo, Sergio. Así es. Mira, y a propósito que estamos conversando de la tristeza, tenemos a Cristina que está súper afligida al teléfono. Cristina, buenas tardes. ¿Aló? ¿Cristina? ¿Aló? Sí, sí, yo lo escucho. Muy bien, te escuchamos perfectamente. ¿Cómo está usted? Más o menos. Más o menos. Explíquenos, ¿qué ha pasado con el más o menos? Mira, te cuento. Respira profundo, Cristina, acá estamos para escucharte con calma. Mira, fue el día 25 de febrero de este año. ¿Ya? 25 de febrero. Y yo estaba aquí en la casa sola y recibo el llamado de mi hermana. Y me dice, te cuento mejor, me cagaron la vida. Y yo quedé escuchando y sentí como que un hielo me invadía mi cuerpo, pero era con frío, no tenía ni idea qué es lo que me iba a decir tampoco. Entonces viene y me dice, atropellaron a Ligal y lo mataron. Un sobrino, el hijo de ella, de 16 años. Chuta, qué fuerte. Y yo, no hay nada que hacer, te juro, empecé a gritar, a saltar, justo llega mi hermano y le cuento. Y me dice, ¿me estáis bromeando? No, le dije yo, no estoy bromeando. Pasaron como tres minutos y me llama mi sobrina, la hermana de Ligal, del fallecido. Y me dice, tía, ¿te llamó mi mamá? Sí, le dije yo, me llamó recién. No es broma, no, no, me dijo tía. A mí me avisó la carabinera que está en la casa atendiendo a mi mamá. Ellos dos vivían solos porque los dos más grandes ya estaban viviendo solos ya. Entonces yo no sabía qué hacer. Voy a, y me dice, me dice, tienes que venir rápido al servicio médico legal. Y yo miraba a la hora, era la una. A Ligal lo atropellaron a las nueve de la mañana. Lo tiraron 70 metros. Mi sobrino me veía un metro ochenta y tres. Lo dejaron todo quebrado. Por eso que no cerraron el atabú, no lo pudimos ver. Mi hermana tampoco lo pudo abrazar. Ahí en el servicio médico legal, la persona que estaba, el hijo, no lo toque, le dijo. Porque ahí se iba a dar cuenta a mi hermana, la magnitud del, como se llama, del accidente. Y ahora, ¿cómo estás tú? ¿Te ha pasado tiempo de febrero a la fecha? Mira, en el mes de marzo, a mi hermana le vinieron dos infartos. Una depresión terriblemente grande. Y le vino una trombosis, todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Porque somos tres hermanos acá nomás. Tuve que dejar aquí a mi hermano cuidando la casa. Y yo irme a cuidarla a ella. Ahora, como menos de un mes que llegué de vuelta. Tenía médico yo también, pero el médico también me encontró con una depresión. No me dan ganas de salir. Como la veía yo, una mujer, mi hermana tiene 52 años. Es joven. Súper joven. Y te juro que llegar allá, yo la veo a ella y me deprimo. Es que es muy fuerte, es muy fuerte perder un hijo. Y una situación así, que son situaciones tan traumáticas que no son esperadas. De repente, a veces cuando hay un querido que está enfermo, a veces uno tiene la calma porque sabe que está sufriendo. Pero son eventos muy traumáticos. Y a propósito, que bueno, tu llamado telefónico de darnos cuenta, cómo las emociones pueden enfermarnos. ¿Cómo se enfermó? Ahí le colapsó el cuerpo. Tu hermana colapsó con la pérdida de su hijo. Ustedes todavía están en un periodo, y esto es súper importante, en un periodo de duelo, muy reciente todavía. Sí, yo de repente no hay cómo ayudarla. Yo le digo, hermana, porque me detectaron artritis reumatoide, ya. Y los dolores se me han producido, pero yo es de a partir de febrero a esta fecha, dolores, pero fuertes, fuertes, que me invalidan de repente, ya. Entonces, yo le digo, hermana, le digo yo, si vamos a salir adelante, pero yo la siento llorar en la noche. Le pregunta a Dios que por qué a ella, por qué le quitó a su hijo. O sea, un montón de preguntas, entendí, y yo sé que nadie le va a responder. Es que no es a ella, estas cosas no son que la naturaleza o los accidentes vayan contra uno, sino que son cosas que a veces suceden porque son accidentes. Lo importante acá, tú preguntas cómo puedo ayudar a mi hermana, es que tu hermana necesita ayuda psiquiátrica. No, si está yendo al psiquiatra, todo eso, pero como está con licencia, pasa en la casa. Cristina, el mayor apoyo y la mayor ayuda que le puedes dar a tu hermana es amor, contención, amor y contención. Y que profesionales externos se ocupen de ella en otros ámbitos y en otros niveles, ¿sí? Porque cuando son temas familiares, y esto, como dice Alexandra, está tan reciente, mujer, que hay que atravesar ese sufrimiento y ese dolor. Y piensa que cuando es familia, en casa de herrero, cuchillo de palo. Es mejor contener en amor, en esa contención, en entregarle todo y más, pero de verdad que los profesionales se encarguen de transmutar, de ayudarla a transmutar en su proceso. Dejarla llorar también, te queremos dar un abrazo, sí, déjala llorar, abrázala, abrázala, cúlala, dale cariño, sácala a pasear, sácala de la casa y te mandamos un abrazo gigante, a ti también, porque también tu sobrino está dentro del duelo y sigue viendo el programa con las emociones que te va a ayudar a entender para que tu cuerpo también no se enferme y cómo llora tu hermana. Un abrazo gigante y vamos ahora con la tristeza. Vamos al pizarro. Sí, al pizarro, estamos con la tristeza. Bueno, la tristeza, sí, la tristeza no deja de ser también importante, porque tiene que ver con el corazón, o sea, afecta al corazón, afecta a los vasos sanguíneos, los pulmones, que tienen que ver con todo lo que es la respiración, con la dificultad para respirar y sabes también con la alergia. Tenemos que, mira, lo que estás diciendo, fíjate con el caso que acaba de llamar, que le había dado una trombosis, una parálisis y efectivamente, como dices, la tristeza tiene mucho que ver con el tema pulmonar, es el aire que inhalas, es la vida, es la vida y además, fíjate, curiosidades, que no hay casualidades, vasos sanguíneos, como bien has definido, que la sangre es la alegría de la vida, por donde circula y todo, cuando fluye. Si hay bloqueo, empieza a colapsar todo, nuestra glándula timo, nuestro corazón, todo, y empieza el colapso general en el cuerpo, o sea, es muy, muy contundente, porque mira los dos órganos principales, corazón y pulmones, es colapso de inmediato, como lo que le ha sucedido. Ahora, en un caso así, cuando ella decía, me paralicé, sentí un hielo que me paralizaba, se juntan todas y se conjugan todas las emociones negativas, o sea, un gran juego de emociones negativas, imagínate la sensación, los síntomas, lo desagradable, hasta te puede llevar a la muerte en un caso así extremo. Así es, Alexandra, así es.